¡Gracias! Y viendo que serían inútiles... No, 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 no te estoy conocida. Tienes que saber la verdad. No nos podremos casar. ¿Por qué? Si me han perdonado, ¿no lo es? Mi vida. Volveremos a La Habana con nuestra hijita. ¿Eh? A servirle a la señora. Vamos a estar juntos, tío. Vamos juntos. Sí. Sí te han perdonado. Pero no para quedarnos juntos. Yo regreso a La Habana con la señora. Tú te vas a quedar aquí. Te quedas aquí. ¿Pero es que pasa algo nuevo? Yo. Yo ya no puedo más, Francisco. No puedo sufrir más. Pues te hice todo lo que pude. Para salvarte la vida tuve que entregarme al niño Ricardo. Y ahora ya no merezco tu amor. Ya no te pertenezco. Ya no te pertenezco, Francisco. Así lo quería él. Si no te hubiera matado. Yo te quiero vivo. Aunque yo no te vea más, yo te quiero vivo, Francisco. Perdóname. Perdóname a Dios. A Dios, perdóname. Y ahora no volvemos más. Perdóname, perdóname. 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 Por la tarde, estando Ricardo y su mayoral, notaron que volaban alrededor de una guásima multitud de auras y vieron a un negro ahorcado, pendiente del gajo más alto, hinchado ya, medio corrompido y picoteado por las auras. Este negro era Francisco. Ni la señora Mendizábal ni Dorotea supieron nada desde allí a mucho tiempo que Ricardo les escribió lo sucedido. Y la mulata, agobiada por el pesar, se consumió poco a poco, hasta que al cabo de algunos años, murió. 1838, en la tertulia de Domingo del Monte, se celebra el advenimiento de la primera novela antiesclavista escrita en Cuba. Su autor, Anselmo Suárez Romero. Como otros jóvenes intelectuales de la época, Suárez Romero se refugia en el reducido círculo de la tertulia para manifestar abiertamente sus sentimientos contra la esclavitud y el tráfico de negros y a la vez difundir sus ideas de reforma social. Domingo del Monte, intelectual burguesa a la cabeza del movimiento reformista y organizador de estas tertulias, había sugerido a Suárez Romero escribir una novela que pusiera al descubierto la situación real del esclavo. La obra sería obsequiada al comisionado inglés Richard Madden, encargado de investigar las violaciones del acuerdo anglo-español que suprimía la trata negrera a la isla. Objetivo, que éste formara un criterio verdadero sobre la esclavitud en Cuba y los horrores de esa institución. El regocijo con que es recibida la novela prueba que ésta satisface las intenciones de estos ideólogos. Pero, ¿es real la imagen del esclavo que el autor nos brinda a través de su personaje Francisco? Veamos si este regocijo estaba o no justificado. Si en la novela Francisco había otro Francisco que el autor no llega a mostrarnos. y los cont括entes los que se reunen con el autor. pero, ¿es real el autor no llega a ser crecida? Gracias por ver el video 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 σ internalizes cuyo jabón frente ¡Vamos! ¡Dale! ¡Ven acá! ¡Vamos! ¡Camina! ¡A bailar! ¡A bailar! ¿Y tú a bailar? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Da vuelta ahí! ¡Da vuelta! ¡Vamos! ¡Ríense, coño! ¡Ríense! ¡Así! 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 ¡No me la tumbe, coño! ¡No me la tumbe! ¡A ver! ¡Así! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Recoge el pañuelo! ¡No! ¡Con la mano no, coño! ¡Con la boca! ¡Con la boca! ¡A ver! ¡Así! ¡A ver! ¡Tiene el pañuelo! ¡Tiene la sombrada del murio! ¡Así! ¡Así! ¡A ver! ¡Várate! 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 ¡Así! ¡Várate! ¡Así! ¡Así los novios! ¡A darle un besito en la boca! ¡Un besito en la boca! ¡Un besito en la boca! ¡Así! ¡Así! ¡Ja, ja, ja! ¡Várate! ¡Ya se acabó esto! ¡Se acabó! ¡Que se acabó esto ya! ¡Vámonos! Llegadas las Pascuas, la señora Mendizábal visitó el ingenio para pasar las festividades con su hijo Ricardo. También llevaba otro propósito, el que Francisco y Dorotea escuchasen de sus labios el perdón. Y pidió a Ricardo poner fin al castigo del esclavo y ocuparlo en las labores propias de un sirviente. Gracias, señor. La bendición. La bendición. La bendición. La bendición. Dios te guarde. Bendición me ama. La bendición. La bendición. Bendición. Ahí lo tienes, mamá No he podido creer lo que me han contado de ti No solo estuvo satisfecho con faltarle al mayoral más de tres veces Sino que además soltó la yeguada del potrero Y como si eso fuera poco reviraste a unos cuantos negros Y juntos prendieron fuego a la casa de bagazos Que si no corremos a tiempo Pero un negro tan manso, tan humilde El diablo se te ha metido en el cuerpo Mucho me ha costado creer el daño que has querido hacernos Ahora veo que no mereces mi perdón Ni la licencia de matrimonio que pensaba darte Ahora sí te has vuelto malo de verdad Y se engañan de mamá Con los negros no se puede ser condescendiente No son hijos de Dios, son hijos del rigor Nada más hace falta mirarlos Para darse cuenta a unos que descienden de los monos Mírale esa abemba Y la ñata Y la frente aplastada Y la pasa Además hogar a ganes e ingratos como las bestias Y todavía tú sintiendo lástima por ello No hables así, hijo ¡Andando! ¡Andando! Ricardo no había cumplido jamás Las piadosas órdenes que su madre le había dado acerca de Francisco Así, el contento que la beneficencia de la señora derramara en el corazón de la mulata No pudo ser durable Fue un instante de felicidad en los infortunios que la guardaban Contemos, si no, los sucesos acaecidos en aquellas pascuas de tristísima memoria ¡No, lo sucesos acaecidos en aquellos que la guardaban Lucesis desichas de tristísima memoria Y aa menos Maravilloso ¿Y quién tiene la culpa de que nuestros planes hayan fracasado? Tu ama no la tiene. Y tú tampoco. Francisco es el culpable, haciendo no una, sino muchas cosas malas. ¿Ricardo puede informarte de los pormenores? Pregúntale. Si me parece un sueño. Un negro tan manso, tan humilde. Ay, mi ama, compadéscase de mí. Tenga lástima de mí, por Dios. Lástima. Y todavía lo dudas. Pero, ¿qué más puedo hacer yo? Me viste ilusionada a casarte con Francisco. Y te lo encuentras que no es ni la sombra de lo que fue. No es extraño que desconfíes de los demás. Pero de mí. No, mi ama, yo no desconfío de su mesé nunca. Y yo de ti tampoco. Por eso me alegraría que no persistieras en amar a Francisco. No se lo merece. Además, recuerda que el matrimonio es para toda la vida. Y más vale sufrir unos días, a ser desgraciada para siempre. Yo te lo aconsejo, Dorotea. Olvídalo. Sí, mi ama. No me acordaré más de él hasta que se enmiende. Y cuando eso suceda, no tendré ningún inconveniente en concederles el matrimonio. Me alegra mucho tu decisión. Ahora dame el bolso y el abanico que don Antonio me espera. Vamos. Sí, mi ama. En cuanto la señora Mendizábal dejó a Dorotea, después de la conversación, notificó a Ricardo la humildad de su hermana de leche. Él escuchó a aquella nueva con sumo regocijo y con más interés del que su madre podía sospechar, ignorando las cosas que habían sucedido entre la mulata y su hijo. Pues de saberlas, no hubiera tolerado que Ricardo pusiese los ojos en una esclava y mucho menos en una esclava de la familia. ¿Te asustes que no te voy a comer? Que la señora lo va a ver, niño. Si la señora está en el trapiche divirtiéndose un poco. Así que estamos tú y yo solitos, ¿eh? Por favor, niño, súbete. Pero si yo lo que quiero es que tú me trates con menos respeto, Dorotea. ¿Cómo lo voy a tratar? Si su mesa es mi ama. Eso es porque tú quieres. Mira, niño, ya yo le he dicho hace un beso que... Sí, ya sé ya, que si tú eres mi esclava, que si yo soy tu amo, pero es que ya yo me cansé de esperar. Hoy mismo te doy la carta de libertad. ¿La carta de libertad? ¿Pero cómo va a ser eso, niño? Así es, Dorotea, que representan para mí 600 pesos. Yo te lo voy, tú se lo das a mamá y mañana serás libre. Mía. Ay, mi madre. Ay, niño, déjeme vivir tranquila, por Dios, por su madre, se lo pido. Yo te pongo una casa en La Habana con una negra que te sirva y tú. Te compraré vestido, serás mi princesa. Eso no es el flanco mío. No le falta nada. Vinero, buena familia, no le falta nada. No venga a rebajarse con enamorarse de mí, que soy una mujer de color, una escravo, una mulata, ¿no? No, si yo te digo... Ay, niño, por Dios, déjeme tranquila. ¡Déjeme tranquila! Pero venga acá, perraza. La culpa es mía por haberte tratado con tanta delicadeza. ¿Pero qué te habrás creído? ¿Desde cuándo hay tanta virtud, eh? No es que ya se te olvidó lo que hiciste con Francisco. Es que ya se te olvidaron los restregones que te dabas en la barra y la barriga que te hizo. Es que ya se te olvidó, cachorra. Y todavía no quieres de ver con... ¡Ay, callante! ¡Ay, callante! Ay, Dios mío, a ti te va a pesar de haberme tratado con un negro. Esta misma, Paco, tú vas a venir a mí tocando lágrimas de sangre y arrastrándote. No quisiste ganar el gusto por la abuela. Pues ahora me lo vas a dar a la barra. He sido yo quien ha destruido a Francisco. ¡Yo! Porque me dio la gana. Para eso es mío y puedo hacer con él lo que se me antoje. Y lo voy a seguir destruyendo. Día a día. ¡Hasta que te me rindas, cachorro! ¡Hasta que él se muera! Estuvo el trapiche a punto de romperse con un pedazo de hoja de machete que fue revuelto entre las cañas o que algún negro metió a propósito. Y Ricardo no vaciló en aprovechar la coyuntura para achacárselo a Francisco. Convencido de que sólo mediante la fuerza podía vencer la resistencia de la mulata, comenzó a martirizarlo lejos de la casa, donde la señora Mendizábal no pudiera interceder por él. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La señora tenía por costumbre ir en ocasiones a la enfermería para aliviar en cuanto pudiese las dolencias de sus negros, haciéndoles remedios y repartiendo las sobras de la mesa. ¡Suscríbete al canal! 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 En la novela, Ricardo actúa solo movido por sus pasiones. Pero eran únicamente sus pasiones las que lo llevaban a provocar la infelicidad a Francisco y Dorotea. Existían otras motivaciones en un hacendado de la época. En otro Ricardo que el autor no llega a mostrarnos. Bueno, este cambio representa un ahorro de bueyes y negros, que ya es una ventaja. Sin embargo, yo sigo opinando que un buen trapiche de bueyes es más adecuado de esta economía. ¿Bien usted el progreso? De ninguna manera. Soy precavido. El año pasado hicimos 700 cajas de azúcar. Este año con la máquina, pues, espero hacer más de mil. ¿Y los negros? ¿Los negros qué, padre? Digo, si podrán resistir tanto rigor. Descansan muy poco. Este ritmo de trabajo los mata. Mire, padre. Mientras un negro muerto pueda ser sustituido por otro nuevo, resulta más barato reemplazar que cuidar. Pero en cierta medida también son seres humanos. Lo son, padre. Bueno, si le damos una buena educación religiosa y hacemos que asistan a misa los domingos y días festivos, podemos dominar lo que hay de salvaje en ellos y salvar lo que hay de humanos. Bueno, bueno, pero es que eso de llevar a toda la dotación a la parroquia resulta una pérdida enorme, padre. Un día de trabajo casi. Pérdida sería verlos vivir sin temor a Dios. Como salvajes, sin mujeres, entregados al pecado, al oranismo, a la sodomia. Vamos, padre, no hay que exagerar. Los esclavistas azucareros despertaban al mundo capitalista con una profunda conciencia de clase. La introducción de la máquina de vapor acelera la producción y a la vez agudiza la explotación del esclavo. Los hacendados cubanos buscan soluciones para hacer efectiva la productividad del negro. Las relaciones entre amos y esclavos eran fundamentalmente de producción. La Trapiche Inglés, Fassett Preston & Company, trabaja acoplado de una máquina de vapor de 12 caballos de fuerza. Las tres masas de hierro horizontales permiten una mejor distribución de la caña y evitan una serie de mutilaciones de manos y brazos muy frecuentes entre los negros. La demostración, por favor. Es fuerte y resistente al trato de los esclavos. Y logra extraer el 65% del guarapo contenido de la caña. Muelen solo 12 horas, lo que antes en 24 uno movido por bueyes. ¡Hijos del infortunio! No he venido para reprenderos, ni castigaros, sino para traeros la palabra del Todopoderoso. Una de las máximas más sublimes de nuestro sagrado Evangelio consiste en la perfecta conformidad con la voluntad de Dios, en la resignación en los trabajos de la vida. Pobrecitos míos, no os asustéis porque sean muchas las penalidades que tengáis que sufrir como esclavos. Esclavo podrá ser vuestro cuerpo, pero libre tenéis vuestra alma para volar un día a la feliz mansión de los escogidos. No os olvidéis. Para llegar al paraíso, preciso es pasar por el Calvario, llorar y gemir. Tal es nuestro destino, la suerte de los discípulos de Jesús. Y cada vez que un negro se me moría, tenía que mandarlo al cementerio con su acostumbrado séptico. Total, cinco pares de brazos menos en el día. Pensé en mandar al negro solo en una carreta al cementerio, pero me di cuenta que si se trataba de una mujer, ¿qué no se le ocurriría al carretero en la soledad del camino? ¿A qué excesos sexuales no sería capaz de llegar? ¿Entonces qué hizo usted? Ahora los entierro en el propio Batey. ¿El señor se apiede de usted? ¿Eso es sacrilegio? Es posible, padre, pero al menos tienen a sus muertos cerca y algo los hagan a la sierra. ¿No cree usted? Entonces, cuando todo el ingenio esté mecanizado, no harán falta los esclavos. ¿Cómo dijo? Continúe. Digo, que en la medida que el ingenio se mecanice, que la máquina haga más azúcar por día de la que los negros sean capaces de cortar, entonces necesitaríamos el doble de lo que ya tenemos. Y arriba de todo esto rompen las herramientas de trabajo. Así hacen los enfermos y los muertos si no los dejan. Muy bien. Súmele a esto un aumento del presupuesto para su manutención. ¿Más alimento? ¿Más vestidos? ¿Más medicinas? ¿Ah? ¿Y pagar? ¿Pagar para que los persigan cuando se escapan? Pero ya todo eso lo sabemos, joven. ¿Y quién cortaría la caña? ¿Nosotros? No acabo de entender cuál sería la solución. ¿Pagar? ¿Pagar a los negros por su trabajo? ¿En vez de comprar otros nuevos? Pero eso representaría darles la libertad a los esclavos. Igual que han hecho los ingleses en sus colonias. Los que antes eran sus esclavos, hoy son sus obreros. A quienes no tienen que mantener ni cuidar. Solo pagarles un bajo jornal. Y allá a ellos, que se las arreglen como puedan. En tanto nosotros, con la introducción de las nuevas técnicas, lograremos la mecanización total de nuestros ingenios y el aumento de los rendimientos. En resumen, necesitamos cambios trascendentales. No deja de tener razón. Pero yo considero que esos cambios no pueden lograrse en la situación... ¿Qué entiende usted por cambios trascendentales? Cambios. Cambios que acaben con toda la hipocresía. Todo lo viejo, todo lo caduco. Todo lo que frena el desarrollo económico de la isla. Cuidado, joven, ¿eh? Cuidado con esas ideas incendiarias. Veo detrás de ellas el peligro de una revolución, ¿eh? A través del mar llegaba hasta la costa de Oriente el ruido de los tambores. ¿Y sabe usted de qué hablaban esos tambores? De muerte. De muerte y destrucción del blanco. De su mujer, de sus hijos. De todo lo que oliera blanco. También llegaron los primeros sobrevivientes de la catástrofe. Y junto con ellos, el hedor de los cadáveres. Miles que se podrían bajo las ruinas de sus haciendas. Macheteados en pedazos. Reventados por el veneno. Consumidos por el fuego. Que arrasó con todo lo que una vez fuera la floreciente colonia francesa de Saint-Domingue. En cuanto a Francisco, por orden expresa de Ricardo, no había recibido ningún género de castigo desde que la mulata lo visitara en su habitación. Desde aquel día, Dorotea no había visto más a Francisco. Pero en vísperas de su regreso a La Habana, fue a despedirse de él. La base de esta novela es el triángulo pasional que provoca el trágico final de Francisco. Pero, ¿acaso esta actitud corresponde a un esclavo típico de la época? ¿Podía Francisco haber actuado solamente por amor a Dorotea? El propio autor nos dejó suficiente documentación para responder estas preguntas. Señor Suárez Romero, ¿cuándo comenzó usted a escribir su libro? En septiembre del año pasado, durante mi estancia en Puentes Grandes. Luego, por razones económicas, he tenido que trasladarme con mi familia para el ingenio donde la he terminado. Un ingenio de su propiedad, supongo. Pertenece a mi familia, pero su administración está en manos de acreedores. Pero es allí donde mejor he podido estudiar las costumbres que nacen de la esclavitud. Pero, siendo usted dueño de esclavos, ¿cómo es que no se dio cuenta antes de esa situación? Siempre he estado cerca de esa terrible realidad. Pero entonces era muy joven para conseguir tanta desgracia. Considerando la rígida censura española, ¿dónde pretende usted editar? Bueno, por el momento, espero que circule entre aquellas personas susceptibles a mejorar su conducta con los esclavos. ¿Cree usted que Francisco es un esclavo típico? No, de ninguna forma. ¿Quién que gima bajo el yugo de la esclavitud puede ser tan manso, tan apacible como Francisco? Francisco es un fenómeno, una excepción singular, que me ayuda a denunciar los horrores de la esclavitud por contraste con la crueldad de los amos. Verá usted, siempre he querido que la vida de todos se deslice serena y apacible, sin jamás escuchar un sollozo, un suspiro de dolor. Y como mi carácter es amigo de soportar con paciencia la desgracia, vine a colocarme en lugar de Francisco, dotándole de esa mansedumbre y esa resignación cristiana tan difícil de encontrar en la esclavitud. Suárez Romero reconoce que Francisco es una excepción singular, que la imagen de un esclavo manso y resignado no es típica de la esclavitud. Pero entonces, ¿cómo entender el regocijo con que es recibida la novela en la tertulia de Del Monte? Es posible que detrás de las buenas intenciones de Suárez Romero y algún que otro sincero antiesclavista, se movieran los intereses de clase que no sólo perseguían, con la imagen ideal del esclavo, mejorar la conducta de los amos. Es posible que los verdaderos objetivos de los ideólogos burgueses y el imperio británico en suprimir el tráfico de negros no fueran puramente filantrópicos. Tomemos la novela Francisco como punto de partida para conocer la situación real de la esclavitud y la imagen verdadera del esclavo en un ingenio de la época. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Karajo! Así que se los quería escapar otra vez, ¿no? Yo no sé por qué todos ustedes los totis se tienen alas tan largas. Solo piensan en bordar, en bordar. Loreno, tú te levantes cuando yo te hablo, ¿me oíste? Mira. Tú vas a coger tu buen guarazo. Tu brillete. Y tu sincero. Vas a ver dónde te metes. Y cabe que tú me veas a mí. O algún capatá de la finca, tú vas a decir quién eres. Yo soy Cristín. El que sirvió para el monte. El cimarrón. Y eso es para que no se te olvide, ¿sabes? Y para que no se me olvide a mí tampoco. No. No. Ella es. Aquí está Crippín, que se huyó de cimarrón. Bueno, a trabajar, para el corte, para el transmite, para las calduras, coño, vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Crippín, tú estás emperrado. Las cosas no son así. Estas no son cosas para nosotros, nada más son cosas para todos los negros. Recuerda, si agua no llueve, maíz no crece. ¿Qué tal, cuchichai? ¿Qué tal? Arre, uno solo palo no hace los botes. ¿Qué tal, cincuenta? Un biticino, cuenna, un fina. Máralo con mano. Y una mano lavar la otra. Y las dos manos se juntan para lavar la cara. Busquemos esa tierra. Pero antes, hay que purificar las tierras de los amos. Porque mientras los amos son más fuertes. Mientras los amos están castigados ahí. Y para nosotros tengas que luchar. Y los caminos de los palenques están cerrados para todos. Allá en el monte hay muchos negros libres. Que están luchando con los machetes por esa libertad. Hay una tierra que los negros llaman Haití. Donde ya somos libres. Los amos tengan que salir juchando por arriba de las cenizas de su casa. Y los negros cortan caña. Porque los amos tengan cabeza. Y los mismos machetes que cortan la caña. Son los mismos machetes que cortan cabeza. Los negros y los blancos están en guerra. ¡Ven a ayudar, guagurú! ¡Oca no sa! ¡Oca no sa! ¡Oca no sa! ¡Oca no sa! ¡Oca no su animación! ¡Oca no su animación! ¡Oca! ¡Oca! Cuando la campana no está a sonar, ni pa' dormir, ni pa' comer, ni pa' morir, entonces la guerra habrá empezado. Jesús, ¿cómo vuelven yo? Ogun dice que los pájaros volverán pa' mí. El fío, ¿cómo vuelven yo? La justicia está a volver pa' mí. El fío, ¿cómo vuelven yo? Los caracoles estará a volver pa' mí. Aunque salen yo, vuelven yo. Todo lo que te invita a salir, pa' mí estará a volver. ¡Más fe de fuego, ¿cómo vuelven yo? ¡Porque! ¡Porque! ¡Vamos, botán, los pájaros! ¡Vamos, vamos con tan ucaña! ¡Ata a esta lugar que pide caña! Esta noche, cuando el cielo tan colorado, para atrás aquellos lomas... ¡Suéltame, botán, los puertos! ¡Vamos, botán, los puertos! ¡Vamos, botán! ¡Vamos, botán! ¡Vamos, botán! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Este otro se ahorcó cuando los perros lo acorradaron. ¿Y el que falta, Mayorel? Irán cayendo, niño. Irán cayendo. Irán cayendo. Lo mismo me dijo el año pasado cuando se escaparon los dos mandingas y hasta el momento como si se los hubiera tragado la tierra. Mayorel, el negro Francisco actaba un poco chuchado con el recorco. ¡Oye! Ven. Dice el contramayoral que este negro andaba muy ajuntado con estos dos. Hablando bajito por los rincónes. Pero todavía no ha querido soltar la lengua. Coño, pero esta situación es inagotable, don Antonio. Ayer se escaparon cuatro cimarrones, quemaron la casa de Bagazo, mataron tres perros de la finca y usted me viene a decir que no ha querido soltar la lengua. Dígame, don Antonio, ¿qué cree usted que podamos hacer? Pero dígame. Esperar mansamente a que los diablos estos nos devoren. Pero, niño, por falta de cuidado, ¿no es? Sí, pero es que siempre ocurre algo nuevo. Mire, a estos dos me los meten en el cepo después que hayan terminado el trabajo de los que se escaparon. Y si quieren dormir, que le pidan así en un día de treinta horas. Al resto, háblele a usted. Oigan bien lo que les voy a decir. Aunque no me gusten repetir las cosas dos veces. El negro que se mueva de aquí. El negro que nada más que saque de las patas de la finca. Le va a pesar. Y se va a acordar el día en que su madre lo parió. Y va a pagar el que hizo y el que no hizo. Yo quiero tieso como éste. Ni en el monte, ni en la loma, ni bajo la tierra. De allí me lo tiene que sacar usted, don Antonio. Ah, y de nada le va a valer el cuentecito ese de que... de que se maten y se ahorquen y se traguen la lengua creyendo que van a resucitar en África. Mire, me... me lo pica usted un pedacito. Vamos a ver aquí quién es el que vuela y el que no vuela, coño. No se preocupe, niño. A éste... le van a quedar pocos deseos de resucitar. No se preocupe. No se preocupe. No se preocupe, ni en el que te comas el clipín. ¡Fafiose! Pon de la clipín a la Guiné. Que se ha escrito, compañía, la clipín, la Guiné. Que se ha escrito, la clipín, la Guiné. ¿Qué es? Ay, están biscutando a la clipín. ¡Buen soldado! ¡Candelario! ¡Entiérrenlo! Y los demás... ¡A tu par cañas, coño! ¡Eh! ¡A las calderas! ¡Eh! ¡A el tranviche! ¡Eh! ¡A los secaderos! ¡Vamos! ¡Arren las patas, coño! ¡Vamos! ¡Arren ligero! ¡Que no le vean las patas! Entre 1837 y 1839, Richard Madden, agente del Imperio Británico, visita varios ingenios occidentales en busca de información sobre las violaciones del tratado que obliga a España a suprimir el tráfico negrero. Objetivo verdadero, suprimir la trata de esclavos para lograr un equilibrio económico que permita la expansión del capitalismo inglés y una vez abolida la esclavitud, lograr una amplia distribución de su maquinaria en la isla y una nueva masa de consumidores para sus productos de exportación. Por lo que veo, es esta una finca bien trabajada. Supongo que eso requiere práctica. Sí, bastante. Yo conozco bien este oficio. En el 24 me apagaría por primera vez como mayoral en un ingenio cerca de Matanza. ¿En qué consiste su trabajo? Bueno, a decir verdad, yo lo hago todo. Yo soy el capatá, el administrador, el que llevo todos los controles. Además, es que todo el trabajo del ingenio depende de mí. La mayoría de las veces los amos viven en La Habana y no se ocupan de su propiedad, ¿sabes? Pero parece que ese no es el caso de esta finca. No, no, aquí no. Café, señor. Aquí el niño Ricardo, el dueño de este ingenio, vivió aquí. ¿Eso explica entonces la alta productividad del ingenio? Sí, claro. Fíjese, el año pasado hicimos 700 cajas. Y este año con la máquina pensamos llegar a mil. Pero de todas formas sin falta negro. ¿Es que el amo vende a sus esclavos? No venderlos, no. Pero tampoco compran uno nuevo. El año pasado murieron 5 y no hubo ningún nacimiento. De los 98 negros que quedan, hay 30 que no sirven para nada. Mira. Son viejos, mancuencos. Hay un grupo que no sale de la enfermería. Así no se puede trabajar. En otros ingenios vi cumplir a los negros con nadas muy largas de trabajo. No, pero aquí no. Aquí trabaja lo normal. Aquí los negros trabajan 16 horas durante el día en el campo. ¿Y eso es todo? Bueno, no. Por la noche 4 horas más en las calderas o en el trapiche. Hasta que viene otra cuadrilla y los sustituyen. Eso es todos los días de la semana, incluyendo los domingos. ¿Significa 4 horas de sueño? Sí. A mí me parece insuficiente. Sí, a veces se andan durmiendo en el campo. Por el látigo los aviva. Que para eso se inventó. Yo creo que con todo ese exceso de trabajo... ...ustedes les acortan la vida. A mí me pagan para hacerlo así. Hoy he visto dos negros en un cepo. Sí. ¿Cuánto tiempo llevan allí? Dos meses. Pero son rebeldes y conspiradores. Dos meses me parece un castigo sumamente duro. En su lugar yo los pondría a trabajar de nuevo. ¿Sí? Me parece que es mejor para la fin. Sí, sí, en realidad estamos carentes de brazos. Pero también es necesario castigarlos. Darles un escarmiento, porque si no... ¿Hay alguna ley que proteja a los negros? Bueno, por ley, ley... ...los negros no pueden recibir más que 29 azotes. ¿Y si los recibieran? Entonces pueden recorrer a la ley. ¿Usted quiere decir que... ...ellos pueden abandonar la finca para ir en busca de la ley? No. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Otro ma! Buen día, doctor. Buenos días. Oiga, ¿usted no cree que ha tenido tiempo suficiente para enderezar a todos los negros estos que tiene aquí? Pero usted sabe lo que es el tenismo. Se me van entre diarrea y sangre sin que pueda hacer nada. Bueno, pues, agárrelo, doctorcito. Agárrelo, que en menos de cuatro días se le han muerto 25 negros. El trapiche está esperando por lo que usted está amamantando aquí dentro. El tenismo no produce la lluvia. Yo no tengo la culpa. ¿A mí qué carajo no importa la lluvia? Óigame bien, doctorcito. Si usted quiere seguir cobrando sus 25 pesos mensuales, procure ponerme en pie a todos los negros estos que tiene aquí, ¿me oí? Pero, señor Percarpo, ya le he dicho ya que yo no soy de que tengo la culpa. El viernes jamás tardar, los quiero a todos en el campo. ¿Entendido? No sé qué diablos te pasa. Desde que llegamos estás más torpe que nunca. Deja, Dorotea, quita. Dame la colonia. Y apúrate. Mira lo que has hecho, estúpida. ¿Qué sucede, mamá? Mira qué destrozo, Ricardo. Pero no te quedes así, muévete, recoge. Ay, Dios mío, no aprenden. Mira que me sacrifico por enseñarla. Pero tiene las manos de trapo. Bueno, no es para tanto. ¿Y la defiendes? Pero yo sé lo que le pasa. Seguro que ha sido a ver al negro ese. No, señora. ¡Cállate! ¿No estás satisfecha con la barriga que te hizo? Ahora le están pagando los dos. Deja eso, mamá, y mira cómo está la cosa. Ay, hijo, esto es muy fastidioso. Explícamelo tú. Fácilmente. Que si seguimos así, terminaremos por arrendar los cañaverales. Que Dios nos libre. ¿Pero por qué? ¿No tenemos trapiche nuevo? Sí, el trapiche es nuevo, pero es que los que cortan la caña la mueren y hacen el azúcar, no tienen nada de nuevo. Además, no podemos comprar un negro más hasta que termine la molienda. Y mira, 30 en el corte, 8 en el trapiche, 10 en las calderas, 10 en las carretas, 2 en los secaderos, total 60 negros en pie. ¿Y sabes dónde está el resto? En la enfermería o bajo tierra. Cada día esto se complica más. Antes todo era más fácil. Los negros duraban más, casi nunca se enfermaban, no estaban pensando en escaparse y mucho menos faltarle al amo. Yo no sé qué podremos hacer. No perder un solo día de trabajo, mamá, ni tan siquiera una hora del día. Moler, moler a todo tren de sol a sol. Dorotea, dame el bolso y el abanico. Vamos rápido, que don Antonio me espera. No pensarán moler en Nochebuena, ¿verdad? Sí, es necesario. Pero hijo, es un día sagrado. Ya yo hablé con el padre Juan y pagué las indulgencias, mamá. De todos modos, no lo entiendo. No vamos a arruinarnos porque paremos un día. Mira mamá, yo podría estar en La Habana cortejando lindas mulatas o viviendo de la renta, como cualquier otro señorito de la capital. Sin embargo, estoy aquí dándote el gusto de administrarte la finca. Sí, mi cielo. ¿Quién mejor que tú para cuidar de nuestros intereses? Bueno, entonces comprende, mi mamá, y deja de preocuparte tanto por los negros, que en definitiva a ellos les da igual descansar cualquier día del año. Tienen sus creencias, se pierden energías. Si no te quito la razón. Pero no olvides que tenemos que hacer todo lo posible por salvarlos de la condenación. Para eso los hemos traído de tan lejos. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Si esta es la realidad del esclavo, es consecuente que Francisco se suicidara. La novela, no obstante la visión idealizada del esclavo, fue censurada. Su publicación fue imposible en la isla por aquellos años. Pero, ¿era posible que Francisco se ahorcara, y sobre todo, por una pasión amorosa? El suicidio fue una de las formas de rebeldía del esclavo. Pero existieron otras. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Mucho antes y después que Suárez Romero escribiera su novela, una ola de levantamientos estremecía las haciendas de la isla. 1812, levantamientos en los ingenios de Puerto Príncipe, Holguín, Bayamo, Trinidad y La Habana Capitaneada por el negro libre José Antonio Aponte 1825, rebelión en ingenios y potreros de Matanzas Con un saldo de 24 fincas saqueadas y quemadas, 15 blancos y 43 negros muertos 1830, sublevación del Cafetal Ascensión en Tapaste y en el Guajay 1835, levantamiento en el ingenio Carolina y el Cafetal Burato 1837, insurrección en Manzanillo y varios ingenios de Trinidad 1842, se levantan el ingenio Loreto en Managua y el Cafetal Perseverancia en Lagunillas 1843, enero 27 y 28, alzamiento del ingenio La Alcancía que arrastró tras sí a los ingenios La Luisa, La Trinidad, Las Nieves, La Aurora los negros del Cafetal Moscú, del potrero Ranchuelo y los constructores del ferrocarril Cárdenas-Jaruco Noviembre 5 del mismo año, alzamiento del ingenio Triunvirato en Matanzas que arrastró a los esclavos del Acana, La Concepción, San Miguel, San Lorenzo y San Rafael ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!